Qué bueno que vinieron, necesito de esa ayuda. Esperen, esperen, me llaman. Hola, chubito. ¿Qué? ¿Chubito? Ahora saco Estrella. No, estaba grabando unos videos. ¡Chubito! Chicos, mira, Laura, ya tenemos que ir a ver, vamos a grabar. No, yo no quiero. ¿Te pusiste bravo porque chubito vino a ver a Estrella o qué? Eso no es de tu interés, solo déjame. Tienes que ir. Bueno, ya me tengo que ir, chao, chao, estoy cansado. Amigos, los cracks me enviaron este video. Yolo, tenemos algo que decirte. Desde hace días algo le pasa a Baby Rick. Lo noto raro y muy triste. Por eso Lino y yo iremos a buscar a Baby Rick para saber qué le pasa. Por fin lo encontramos. Está escribiendo. ¿Será una carta? Al llegar le preguntamos, ¿qué onda, Baby Rick? Qué bueno que vinieron, necesito de esa ayuda. Claro que sí, Facu, cuéntamelo todo. Somos tus amigos, aquí estamos para apoyarte. No, no puede ser. Dale like y suscríbete para ayudar a Baby Rick. ¿Qué tienes, Baby Rick? Te noto raro. Estás como triste, decaído. ¿Has hablado con las hermanitas? Es que cuando llegué a Bogotá, Estrella ya no me ha puesto tanta atención y he jugado conmigo. ¿Y te afecta mucho eso? Ajá. Yo sabía que te gustaba la fierecita. Ay, el amor. Ay, ya déjame. ¿Qué le estoy haciendo a este presente a Estrellita para que me perdone? Ah, una carta para tu crush. Ya, déjalo, Lino. Sí, déjame. ¿Pero me van a ayudar? Sí, sí, cuenta con nosotros. ¿Quieres que le entreguemos esta carta Estrellita? ¡Obvio! Bueno, bueno, termina allí y nos avisas. Ok. Ya tenemos la tarea. Facu, estamos aquí. Vamos a ver si están las hermanitas grabando. A ver, yo escuché como ruido. El diario. El diario. Hoy vamos a comer por 24 horas. Solo color. Un color. Un color. Así que el color va a ser. A mí me toca. Rosa, ro. A mí me toca. Tenemos que buscar un esposo, Marco. Sí, esto se tiene que resolver hoy. No sé qué pasó entre ustedes, pero vamos a solucionarlo. Siento que esta misión va a ser muy difícil porque conseguir cosas de color azul es muy, muy difícil. Hay que esperar el momento justo y ahí la llamamos. Cosas de color verde puede ser un aguacate. Esperen, esperen, me llaman. Una gana. Bye. Hola, Chuito. Chuito. ¿Quién? Chuito. Eh, sí, pero espera, ahorita te llamo porque es que estamos grabando unos videos y un teves ahorita te llamo, ¿ok? Bye. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Uy, Chuito, ese es un galán de ojos verdes. La perdiste, Facu. Un hombre de sorpresas. ¡Se perdió! Hola, Facu. Hola. ¿Quieres participar en el video? No, gracias, estoy un poco aburrido. Mamá. ¿Y qué haces aquí? No, no, solo quería venirles a saludar. Bueno, ¿y por qué estás así? Yo ya les dije, estoy aburrido, no voy a ir triste. Entonces, te dejamos y no trasguiremos el video. Bueno, chao, adiós. A veces, chao. Pues bueno, adiós. Yo voy a comer, eh... ¿qué hay azul? Mora azul. Mora azul. Y ella va a comer... ¡Fresa! ¡Fresa! ¿Es rosada? No, no se lo hacía. No, de adentro. La dragon fruit. Gracias. Entonces, pues nada, decimos. Bueno, se arriesgó, Facu, pero... Como que no tuvo tiempo. No tuvo, o sea, le dio como miedo después. ¿Qué tú harías? Yo se lo hubiera entregado de una. De una, ¿no? Tiene que ser en privado porque no sé qué problema habrán tenido. Si ellos siempre se llevan bien en las grabaciones tan perfectos. Es que, bueno, no sé, se me escapó y fue directo allá, pero... O sea, cobardó al final. Tú te metes mucho con Facu del crush, ¿eh? No sé si estarás en lo cierto o no. Yo tengo ojo clínico. Tú sabes quién nos hubiera ayudado mucho en esta misión. ¡Banda! ¿Sí? Sí, él es muy bueno en el amor. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo se desarrolla esta historia? Vamos a esperar un rato. Una hora después. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Grabamos algunos videos allí. Las hermanitas están... Buenas. ¡Ey! ¿Qué pasó, Facu? Estaban grabando. Sí, pero ya llevan mucho tiempo grabando. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Y por qué no aceptaste grabar con ella? No, es que no tengo ganas. Pero por algo tienes que empezar, Baby Rick. No sé. ¿Será que jugamos un juego grupal para romper el hielo? Algo así y le puedas contar. Algo que los integre. Eso está bueno. Buena idea. Bueno, yo abro. ¿Qué? Hola, Chubito. ¿Qué? Bien, hermano. Hola, Facu y Estrella. Nos están grabando unos videos. ¡Chubito! Hola, ¿cómo estás? Bien. Estrella, estaba pasando por aquí y te vine a perder este chocolate. Ay, gracias. ¿Vamos? Se ve muy triste. Chubito es todo un galán. What the fuck? Se la sabe todo. Es un Casanova. Le trae un chocolate. Ya yo me estresé demasiado. Eso que no estoy yo en la situación de Facu. Tenemos que ayudar a un plan. Hay que ayudar con los demás. A seguir espiando. Piensa, piensa. ¿Y qué haces? ¿Cómo te va? ¿Bien? Qué bueno. Y gracias por el chocolate. No, nada. Bueno, está ya. Ya me voy a la casa. Bueno, ok. Me llamas cuando lleguéis a la casa, ¿ok? Dale. Adiós, hermanitas. Chao, Chubito. Chao. Chicos, miren la valla. Tenemos que ir a barba ensalar. No, yo no quiero. ¿Te pusiste bravo porque Chubito vino a ver a Estrella o qué? Eso no es de tu interés, solo déjame. Sí, Estrella, pero ya dinos la verdad qué pasó con Chubito porque de la nada te pones a hablar con él así en plena grabación. Sí. Yo no les tengo que dar explicaciones. No, nos tienes que dar explicaciones porque nos saboteaste la grabación y tenemos que grabar porque hoy tenemos que grabar sí o sí ese video. ¿Pero qué? O sea, tú cuando hablas con un amigo nadie te dice nada. No, 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 no. Mejor no grabamos ya. No, pero es que tenemos que grabar. Pues sí, pero... Y tú también, Paco. Llegas ahí todo triste y... Solamente por esa tonta. No tienes que ponerle tonta por eso. Vaya, déjame, estoy enojado. Y tú también, Estrella. Yo no estoy enojando con ella. Ya tenemos que hacer ese video sí o sí. No te estás enojando con nadie, pero estás interrumpiendo la grabación por andar hablando con Chubito. Sí. O sea, es mejor que grabemos ya las cuatro videos. No, yo no quiero grabar. Ah, o sea, fuera de que Sabú te das la grabación con Chubito. Ahora no quieres grabar. Tenemos que terminar el video. No, terminalo ustedes. Pero ya lo empezamos contigo. Así que tú también tienes que grabar ahí. No, yo ya no quiero. No podemos volver a empezarlo porque se va a hacer de noche. Sí. Es más, ya es de noche. Ya tienes que ir. Bueno, ya me tengo que ir. Chao, chao. Estoy cansado. Ahora tenemos que grabar el video contigo. Tú fuiste la que empezó con todo esto. Mira, Paco no quiere grabar por tu culpa. Porque tú saboteas el video y haces todo para que se haga de noche. Y ahora ya no podemos grabar el video. Es más, tú o la que no tienes. Y teníamos que grabar una escena afuera. Ay, ¿saben qué? Ya me cansaron de su hablar. Y tú sí nos grabamos y ya. O sea, por culpa de ellos. Pero teníamos que grabarlo. ¿Saben qué? Mejor hablamos con Yolo. Es más, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, parece que aquí ya se han ido. Sí, hasta 6 de noche. Ey, pero aquí está la carta de Facu. Bueno, yo me cansé y quiero ver qué decía esa carta. Vamos a estudiar una vez. Salir de ese. Lo ojo se esforzó. Tenemos que cumplir la misión. 100.000 likes y le entregamos la carta estrellita. Y tendrán su primera cita romántica. Y tendrán su primera cita romántica.